...que se extiende dentro y fuera del territorio europeo. Esta manera de entender las fronteras, sigue Ricardo Rigo, pone en cuestión las representaciones tradicionales de la ciudadanía como estatus homogéneo que se aplica dentro de los límites nacionales. Entonces, empezaré desde esa última concepción más tradicional para volver a una visión más crítica, para ir introduciendo un poco las dos intervenciones que seguirán. La cuestión de la frontera, entonces, está relacionada a la posibilidad de ajuntar a ciertos sujetos determinados derechos, de asignar de manera discriminante, siendo el discrimen, la pertenencia a un territorio, lo que llamamos ciudadanía. Entonces, la cuestión de la ciudadanía y de la frontera están relacionadas a la cuestión del pueblo, de la nación, siendo la nación, la frontera, el pueblo, palabra que sabemos trabajan conjuntamente en la construcción de la racionalidad de gobierno europea durante los últimos siglos, durante la modernidad. Esta razón europea de la frontera se desarrolla de manera lineal y jerárquica, de alguna manera, desde lo local hacia lo nacional, lo sobrenacional, europeo, global. Entonces, estos dos conceptos, estas dos palabras, frontera y ciudadanía, se definen como herramientas útiles para organizar de manera nacional un proceso de desarrollo, o por lo menos esta es la concepción más clásica. Y los ciudadanos de una nación se definen como integrales, íntegros, íntegros en inglés se dice, como culturalmente, políticamente, territorialmente compactos, coherentes, o por lo menos así se les dibuja. Se les pone delante un espejo para decir y se les dice mira a un francés, mira a un inglés, mira a un italiano. Bueno, los italianos más complejos y los españoles también, pero efectivamente en aquellos territorios donde la identidad nacional se empieza a fundar desde el siglo XVII, esa construcción integral de la ciudadanía y entonces esa delimitación de la frontera es muy fuerte. Pero si lo miramos desde la colonia, el espejo de la frontera devuelve una imagen rota de la ciudadanía. Lo que se rompe a romperse el espejo es justamente la homogeneidad de la imagen del ciudadano. La racionalidad de la frontera como herramienta de organización del territorio, que ya es territorio políticamente, económicamente, culturamente deshomogéneo. Y aparece la ciudadanía como herramienta de organización y controlo sobre esta heterogeneidad. La frontera en la colonia entonces no es externa, no denimita la homogeneidad ni en términos formales, como de alguna manera intenta hacer en la historia europea, sino que es pegada al cuerpo, segmenta a la población, no por asignar derechos, sino para marcar diferencia. Define quién es ciudadano, blanco y europeo, quién es extranjero, entonces de paso, quién es súbdito y cuáles son los diferentes regímenes de gobierno del trabajo a través de los diferentes accesos a los derechos. Y eso permite diferenciar a la población para legitimar, de un punto de vista jurídico, una heterogeneidad de regímenes de derechos para diferentes comunidades humanas. Entonces, diferentes regímenes de organización de la actividad social y entonces instituir diferentes regímenes de organización de trabajo y de la explotación. Las ciudadanías y las fronteras emergen entonces como herramienta de gobierno del mercado del trabajo, efectivamente. Entonces tenemos una concepción, esta históricamente afirmada de la ciudadanía como proceso teleológico que va expandiéndose. Entonces tenemos, sabemos, antes por el sufragio universal masculino, luego toda la lucha para el voto de las mujeres, luego cuestiones de raza en Estados Unidos, etc. Y por otro, tenemos una expansión de los derechos en términos marshalliano, civiles, políticos, sociales, con la idea de llegar a una ciudadanía plena a través de la industrialización, de la maquinización y disciplinamiento de la producción, que es lo que Marshall llamaba los derechos industriales. Como cierre, como coherencia final de la ciudadanía, basada en una lógica de derechos en cambio de lealdad, de pertenencia. En cambio, si lo leemos desde una crítica materialista, la imagen que nos devuelve la ciudadanía, la imagen rota, es una imagen donde los vidrios cortan, las heridas huelen, los puntos, la violencia de la historia aparece de una manera extremadamente clara. No solo tanto la ciudadanía como herramienta de gobierno, pero también la potencia de quienes rompen y abren los contratos sociales de que hablábamos ayer. Entonces, y eso voy un poco acelerando, por un lado tenemos la ciudadanía como herramienta que produce escasez, escasez social y artificial, tanto a través de la limitación de derechos y entonces a través de la limitación del acceso a la riqueza controlada por el Estado, por el mercado, pero también a través de la negación de la autonomía del sujeto y entonces a través de la escasez de las relaciones de cooperación. Me parece importante esa doble producción de escasez porque es algo que estamos hablando mucho en la Universidad Nómada para analizar la crisis actual y esa doble binario de la escasez. Pero la práctica de ciudadanía fuera de la ley nos cuentan como la ciudadanía en sí surge como tal a partir de conflictos, tensiones, rupturas de la legitimidad de gobierno en ejercer su poder, como necesidad de contratualizar y normalizar prácticas sociales de rupturas de esa escasez, de reapropiación y de invasión. Es decir, que la constitución de la ciudadanía no es inclusión, no reclama inclusión, sino que es una apertura instituyente y constituyente para redefinir cómo se organizan las relaciones sociales. Y en esta mesa, de hecho, queremos abordar esa segunda dimensión, no tanto la parte de gobierno que se ejerce a través de la frontera y de la ciudadanía, sino justamente al revés, como esto se va rompiendo. Entonces, por un lado, utilizar la idea de ciudadanías postcoloniales fuera de la ley, como nos dice Miguel, dentro del contexto europeo contemporáneo, para poder pensar las prácticas políticas postcoloniales que están constituyendo cada día Europa y que han constituido Europa durante los últimos 50 años. Y consideramos la dimensión postcolonial como crucial para ampliar la linealidad del discurso europeo, para abrir el contrato social, no a través de mecanismos de inclusión, intento tanto imposible como inconsistente y de alguna manera que es parte propia del sistema de dominio, sino que justamente al revés, como proceso de abertura, de ruptura y de invención, de procesos instituyentes y novedosos. Y de aquí nos viene muy útil volver a pensar la frontera desde la perspectiva de la colonia, como aquella frontera inscrita sobre un cuerpo. No solamente porque es esa concepción de la frontera colonial la que se ha generalizado desde, por lo menos después de la Segunda Novera Mundial, ya se ha ido generalizando en Europa y se va generalizando más y más a través de la governance global y neoliberal. sino también desde la afectación y la percepción del cuerpo mismo, desde la institución molecular y colectiva de práctica autónoma que rompen las fronteras, tanto a los márgenes como dentro de Europa. Entonces, las fronteras pegadas al cuerpo como contrageografías, como nos propone Úrsula, de modos y dispositivos de gobierno, como cartografía que dibuja otras percepciones bastardas de la modernidad. Y aquí yo creo una invitación también a mirar la exposición sobre el principio de Potosí, que de alguna manera intenta construir miradas que ponen en crisis esa construcción de la modernidad. ¿Por qué? Porque pensar cómo las fronteras afectan al cuerpo nos permite pensar el cuerpo como lugar de agenciamiento, desde dónde inventar práctica de subversión y fuga y de organización política diferente. Cierro muy rápidamente, volviendo a lo que decía, una cosa más que me parece muy importante es que pensar y leer esas prácticas como prácticas colectivas que inventan nuevas palabras políticas significa pensarlas como prácticas que intentan escaparse al trabajo comandado, prácticas de rechazo, de la singularización y posibilidad de construcción de alianzas otras. Y aquí me parece muy importante tener Úrsula en esa mesa porque también nos permite romper no solamente abrir un trabajo crítico, artístico y político sobre la subversión del orden constitutivo de la frontera como orden de control, sino también romper algunos de los lenguajes que normalmente usamos en la nómada e introducir las imágenes en movimientos, los sonidos, las sensaciones que nos obligan a un ejercicio de traducción que sabemos ser una palabra central dentro de la reflexión postcolonial entre palabra e imagen, entre oído y vista, entre discurso y percepción. Entonces, quiero cerrar rápidamente volviendo a lo que se decía ayer porque creo que si es verdad que la realidad del presente se ha construido materialmente dentro del pasado y entonces que la historia determina los espacios de posibilidad que tenemos en el presente, hay mucha historia que casi no conocemos, no solo discursos de explicación de la historia con la H mayúscula, sino experiencia, percepción, retajes colectivos, subalternos, silenciados, que hablan a través de otro lenguaje o que incluso solo hablan, como nos enseña justamente Foucault, a través de documentos, archivos del poder. Y creo que escuchar estas voces que se inscriben en el territorio europeo, los márgenes de la historia, como dice Sioajol, que aparecen en el centro, creo que sea fundamental para pensar la composición política, es decir, maneras para aumentar la potencia de las luchas y de los conflictos y entonces para transformar el presente. Y con eso, un poco con esa tensión de pensar el lado constituyente de la ciudadanía, de las fronteras, de la ruptura de esas contractualidades, dejo la palabra ante a Úrsula y luego a Miguel. Gracias. 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 Get this better. Okay. Thanks very much, Universidad Nomada, para invitarme. So we have yet to see if my proposition is so different. I always think that I'm approaching something different just to find out that everything ends up in the same kind of problematic of globalization right now. but basically I'm I'm using investigative I'm using investigative video and fieldwork as a form of artistic practice and I've been working on borders for many years since the reinforcement of the European outer rim and the dynamics that are involved in those transformations. I strongly believe in specificity so I really look at very specific locations and geographies and try to grasp what there is to be understood from that particular historical moment. So my work is basically a geographic project in the sense that it visualizes migrations movements and the spatialization of these human relations and I operate therefore with concepts from geography rather than from human rights or from identity politics or such other theories. in that sense I'm going to present very shortly two different projects one is called Contained Mobility which is a small report on the restless biography of an illegal migrant through Europe and Sahara Chronicle which is a substantial research on the migration networks in the Maghreb. These two pieces pursue my ongoing interest in the transformation of space due to the movement of people and their displacement it explores how migration paths and travel routes not only that of people but also that of goods of information of capital of resources and so on how all these different movements transform the space and create a kind of social and cultural geography which then inscribes itself into the physical space and this is how I look at borders also as a way of how human movements actually transform and create and constitute this very area not as a dividing line of sorts and and so my artistic practice consists in trying to find out how I could insert myself in these spaces and create some sort of counter geography by documenting also those movements which are illicit and not really operating along the lines of those regulations and how to make this kind of a meaningful contribution to this very process that I'm trying to convey so contained mobility is the first project I'm going to discuss and it's actually a two channel installation that I made for the Liverpool Biennual in 2004 they commissioned me about two years before and it had to relate somehow to the location of Liverpool and I usually don't work inside specific works because I define my own projects but I realized that Liverpool is indeed a very interesting location because it's a major harbor and it played a vital role in the slave trade was the most important slave trade harbor and I thought it would be interesting to look at how this harbor works today in terms of human circulation in the post 9-11 period because that had just really made a huge impact on the way container ships and every goods that were actually to be exported to the US had to control had to pass heightened control and it gave a boost to the technology industry that had to develop new traffic information systems in terms of this container world but it was clear to me that these new regulations and technologies also had a really big impact on how illegal migrants would be affected by these regulations because they often use similar paths to go along those trails so I decided to look at these different modes of existence which is the effort the continuous effort to control these migration flows and movements through new technologies and on the other side the technologies that migrants develop in order to overcome these hindrances and devise ever new kind of strategies to go around and undermine these controls so I'm very often more interested in tracing these counter movements than to fixate too much on the very construction of the border or the border control technologies and these regimes because I simply think that by giving these mechanisms so much space in our thinking in our production of visual worlds we also reinforce them and give them more importance than they should have so I'm sometimes rather critical of these artists who just fixate on border representations so this will be a juxtaposition of these two different ways one is the clandestine migration route of a particular illegal migrant called Anatol coming from the gulag in Siberia and moving across the territories until he enters kind of Belarus and then in the 90s we might as well just this will be difficult to do everything in terms of sound in the 90s he starts to enter Poland as a work migrant on and off and then starts to enter Europe at that time Poland didn't belong to the EU yet but it was going to and he starts to enter Europe and circulates through the entire continent practically European continent moving through all these different this is an introduction entering the harbor the voyage relieves the exceptional condition of the sea this traversable space of maritime immensity to come ashore in an offshore place in a container world that only tolerates the translocal state of not being of this place nor of any other really but of existing in the condition of not belonging of juridical non-existence he he signifies the itinerant body bound to string along a chain of territories never reaching the final destination probing the protocols of access time and again he moves through non-civil places waits for status in off-social spaces only to remain suspended in the post-humanist lapse what used to be a state of temporary exemption survival in the time space of legal deferral has turned into the prime mode of migratory subsistence connected but segregated it forms the world system of contained mobility and other that are Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. So, the situation has changed drastically and there is rampant statelessness that is growing up around us in Europe that we don't really have started to theorize or even visualize properly because it does enter into these very invisible places. The condition of this migrant or if this becomes a record for a juridical case because it just turned into something very different suddenly. So, this is a project that I wanted to show here because it addresses the suspension of citizenship basically. Anatole still lives in Liverpool after all these years and has never arrived to any conclusive destination. This is actually the only video that I've ever been interested in individuality. I don't pick out usually individual cases as is done very often in journalist practice to kind of address the audience over a certain specificity and emotional effect. But I feel that politically speaking it's not very effective because you don't want to just provoke an emotion. You want to make people think about the overall situation and so I restrain usually from that. But the next project also includes a few videos, a few video interviews, it's called Sahara Chronicle. Let's pop in this other video then. So, it just goes on. These are simulated harbors for people to move in. But it's too long maybe. Let's kick it out. Let's kick it out. So, Sahara Chronicle is a project that I created in a larger context. Sometimes I do curatorial projects, meaning collaborative efforts around a particular topic where I work also together with other artists and scholars. And that one turned into an exhibition in the book called The Maghreb Connection. My own research within that. My own research within that. This is not loading. It's probably coming soon. So, what is... I would like to... What is... I would like to... I would like to highlight a picture of videos on different particularly important locations in the Sahara that relate to... that are pivotal sites in the striving for migratory autonomy or possibly the efforts made to contain those movements in Libya, Morocco, Mauritania and Niger. And these are very spread out locations but they document very, very specific small scenes. So, there is no overall kind of narrative that ties this all together. The mode of... The aesthetic mode is really one of fragmentation and I leave that fragmented. These sites, they only come together in the viewer's mind. Usually, I present this work in form of an installation where you have several pieces on monitors, other screen and there is a large wall text tying certain things, certain ideas together. So, it's a very... It's an experience of entering a spatial arrangement very much in the same way that migrants enter kind of this migratory space. I won't be able to show many of these clips. One of them is in Niger, for instance, number one, which is the scene of where you see a truck being loaded that will do the desert crossing. And all these people who would like to join or who would like to make a desert crossing will try to buy a ticket and get contacts in order to go on this truck. And I present all the different figures in that whole network, in this illegal network that is set up in order to organize this whole migrant operation from the small water bearer to the top coaxer who really has all the contacts and makes the deals. And there are many other clips, but I would like to focus particularly on one because it's also a very different kind of post-national subject that this video describes. An interview with a former rebel leader of the Nigerian rebellion who runs now the illegal migration line from Niger to Algeria and to Libya. Niger is just located north of Nigeria and south of Algeria, for those who get confused sometimes. So the reason for engaging in such a big project was really my total frustration about the way Western media cover this kind of migrant movements from Sub-Saharan Africa through the desert into the Mediterranean areas. Because what we see is a constant repetition of the image of the image of these overloaded refugee boats that are intercepted by the police. Especially over the summer time you get these practically on a daily basis, or during those years at least when I made this video. And it's just that these images create that kind of drama that suggests emergency and urgency. And all those other activities and those undocumented passages that are actually successful, they go undocumented. So this is also of course because police like to show that they are being successful with their action, but it doesn't really do justice to the migration movement itself. And I think it presents the migrant as a very passive and victimized kind of figure. So this is the reason why I thought there must be other more interesting things to cover in this area, and this maybe is a very big distinction from someone like the way I would work on this issue in contrast to media efforts. Because media of course get only sent to such an expensive location if there is something very noteworthy to cover. And they are just by nature always geared towards more event, you know, they are very event focused, whereas I am trying to document a condition. And that's quite a different project. So, Niger is an important pivotal country in that whole migration movement. There are only about two or three good passages through the desert. Agadez is in the north of Niger. It's the south, it's the southern gate of the Sahara. After Agadez no one goes alone. There you have to regroup, you have to get information, you have to make brotherhoods with the others, you have to organize yourself. So, this is a particularly interesting place to go and document. I would like to show you the interview with Adawa full, it's a shorter version than what you see here. Arbaz milsanem desiti yaa! Arbaz milsanem desiti yaa! Arbaz milsanem desiti yaaa! Or huge ears. Con los 4x4, tenemos diferentes emigres que desean ir hacia Europa. Hemos pensado tener un 4x4 para hacer la caravan, para hacer la caravan. Aquí, donde hicimos antes, 2 meses, 1 mesura, hoy en 2 días, 3 días. Hemos embarque a la frontera algero-nigéria o algero-libyana y les depose. De ahí, se desmarderan. Se desmarderan, se desmarderan. Se desmarderan, se desmarderan en Libye o en Algérie para poder pasar por el euro. Nos, no tenemos ningún contact, ningún lien entre la frontera del norte o la frontera del norte concernant estos inmigrantes. Concernant estos inmigrantes. La frontera del norte, de manera general, no nos demandan de nos enviar de gente para que nos desmarderanen a partir. La frontera del norte, no nos demandan de nos enviar de gente para que ellos pasen a partir de l'euro. No, no, no. No tenemos ningún contact. Si tú vienes, tú nos encuentras, vamos a te preguntar dónde vas. Si tú quieres penetrar hacia la Libye y tú deseas volver a la Europa, te dirás, tú te payas tant de frontera. Cuando tú nos payas eso, vamos a te amener. Una vez llegado a la frontera, vamos a te dar la frontera. Ahí vas a te dar la frontera. No te conoce. La consiga que nos autoridades nos danza es de hacer atención al plan. Porque los objetivos, no nos vamos a dejar. Cuando hacemos un plan, ellos van a viajar, ellos van a hacer el axón. Vamos a les presentar primero a la consería. Es necesario que la consería les libera primero. Les donna el orden de pasar. Ahí, es el staff de los movimientos. Y lo que nos ha causado, nosotros mismos, la comunidad de Tuareg, a encorrer todos estos riesgos. La muerte, ser arrestado por las diferentes autoridades. Entonces, en cualquier sorte, nosotros siempre estamos en una rebella. Para nosotros. Nos vivimos en rebella siempre. Es de vivir en rebella siempre en problemas. ¿Quién son esos problemas? Podemos ser arrestados por nuestras autoridades. Y la Libia y la Libia. ¿Voyes? Es como si nosotros vivíamos siempre fuera de la ley. ¿Quién son esos problemas? Si se carifou, Toareg, a été un peu maîtrisé, il n'y aura pas de passage vers le nord et aussi. Il n'y aura pas de traversée. Mais si elle est... Cette société est oubliée, elle va chercher comment vivre. Je crois que ça, aujourd'hui, c'est ça, nous, qui nous poussent à faire tout ça. Si les gens veulent freiner ou freiner l'immigration, il faut d'abord occuper les toareils. Premièrement, moi, je suis un militaire. J'ai été formé par des militaires, par l'armée libyenne, vers les années 90. L'année 91, les éléments toareils ont pu pénétrer. et ils ont songé à créer une rébellion à l'intérieur même du Niger. par commun, par commun, en volant des armes à la Libye. C'est pour pouvoir faire une rébellion qui va donc tenter de faire exister la communauté toareg dans le Sahara. En 91, il y a eu la naissance de la rébellion. De la rébellion à l'arrivée au Niger. J'ai trouvé qu'il y avait des militaires qui sont venus me chercher. J'ai regagné l'état de la rébellion. Des armes, quoi. De la montagne, on m'avait mandaté à représenter le front en Algérie lorsqu'il y a eu des accords. J'étais revenu ici. Bon, comme ce n'est pas tout le monde qui sera intégré dans le gouvernement nigérien, je suis partie des éléments qui n'ont pas été intégrés. C'est un certain comment désigner pour gérer ces réseaux-là. C'est pour m'occuper, mais en m'occupant et en même temps en m'écrayant des problèmes. Je vois ça que c'est comme si j'étais un otage. La colonisation a fait son découpage. Nous faisons partie des peuples de ces quatre ou cinq pays tels que Tchad, Niger, la Libye, l'Algérie et le Mali. Au Tchad, un Touareg vit de la même manière qu'un Touareg qui est au Mali. On ne comprend pas pourquoi nous et tous ces cinq pays-là n'ont pas centralisé la gestion de ces communautés-là. C'est dans les cinq pays-là qui nous entourent. Et chacune se disent qu'elle a une communauté Touareg. Il y a une sorte de marginalisation. Ils n'ont pas été associés politiquement ces communautés-là. Il n'y a pas de citoyenneté. Pour les Touaregs. Elle n'a pas été reconnue. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas. Mais elle n'a pas été reconnue la situation de l'Unité Touareg. Jusqu'à présent. So, I wanted you to see this because I think it's very telling. It tells us a lot about this issue of citizenship because he talks about this decoupage colonial when the colonial empires cut their territory into five. The Touareg never fully identified with the countries they now belonged to but continued their connections across the boundaries and somehow the Touareg remained or they have transnational existence by definition. So, they were particularly well predestined almost to run this transnational operation because it's just their way of being and I think they do understand very well or Adawa at least understands that it's his own weakness of citizenship or his absence of citizenship that pushes him into an operation that brings so many migrants into statelessness in Europe. I think it's partially as Europe is consolidating and reinforcing its outer border there are some unresolved colonial issues of spatial partition that kind of reemerge full force so I thought that was a very interesting thing to find out because if you do speak about migrants and the reason why they come it's completely insufficient to speak about poverty or even analyze economic problems. I think we also understand how certain traditions of spatial practices on location actually form the way migrant networks operate today. Thank you. Thank you. Thank you very much to Ursula y dejaría ahora la palabra a Miguel y luego la cosa que propondría como hemos empezado bastante tarde sería dejar tiempo a Miguel y quizá empezar a tener un tiempo un rato de debate también sabiendo que vamos a tener las siguientes dos horas para seguir debatiendo. Bueno antes que nada antes que nada les agradezco por haberme invitado voy a hablar en castellano un castellano bastante porteño pero también muy italianizado así que como hace 20 años que vivo en Italia puede llegar a sonar un poco grotesco pero bueno es la lengua que tenemos bueno la última parte de la ponencia de Ursula me viene perfectamente para poder empezar mi discurso porque hay algo muy llamativo siempre que se habla en los debates sobre la constitución de la Europa como sujeto político y lo llamativo es el total silencio sobre la cuestión colonial sea dentro que fuera de los movimientos es algo que es difícil y fácil al mismo tiempo entender el motivo de un silencio tan profundo pero es algo que continúa siempre a llamar la atención muchas veces y también ayer acá se habló de cómo trazar una genealogía de la Europa y muy pocas veces emerge la cuestión de qué lugar ocupa el colonialismo en la constitución de la Europa actual claramente el lugar del colonialismo como nos mostraba los films que nos hizo de la Europa y el colonialismo no hablan solo del pasado porque los efectos del pasado son muy visibles en la Europa contemporánea del colonialismo pero sobre todo cuando hablo de efectos del colonialismo hablo sobre todo del rol constitutivo que tiene hoy no tanto el racismo cuanto la racialización lo que en el mundo anglosajón se entiende por racialización en la actual ciudadanía europea en la actual producción de ciudadanía europea por ejemplo muchas veces y yo mismo lo voy a hacer cuando voy a abordar mi discurso un poco más detalladamente asociamos siempre la figura del migrante del post migrante o de las segundas generaciones y muchos otros términos que usamos siempre a la precariedad al trabajo y a la figura de la ciudadanía claramente el migrante es todo esto pero también es algo más que todo eso y la condición misma digamos del migrante como trabajador o como no ciudadano en la Europa contemporánea es algo que no puede ser pensado sin llamar en causa el colonialismo como proceso constitutivo de la Europa y del capitalismo moderno a mi me parece que es imposible afrontar una cuestión cualquier tipo de cuestión sobre la condición del trabajo migrante por ejemplo sin tener en cuenta la cuestión colonial y tampoco me parece muy difícil también afrontar por ejemplo llamando en causa dos viejas definiciones del operaísmo italiano la composición técnica la recomposición política de los sujetos hoy por hoy en Europa sin afrontar esta cuestión que ve muy como dice en inglés intertwined la cuestión del colonialismo y de la racialización del espacio europeo no sé ayer mientras se hablaba de la digamos de cómo pensar una genealogía de la Europa en un momento fugaz en el que se habló me venía a la mente el discurso sobre el colonialismo de César que publicado en los años 50 hacía ver cómo todos los padres fundadores de Europa sobre todo en Francia estaban profundamente implicados con los masacres con las masacres coloniales y cómo la Europa estaba naciendo sobre una pila la Europa moderna la Europa de la comunidad económica europea nacía sobre una pila de cadáveres coloniales muy pocos saben por ejemplo que Schumann uno de los uno de los padres fundadores de la Europa que fue también muy activo en la resistencia en Francia el gobierno de Schumann fue responsable de uno de los masacres coloniales más graves de la historia en Madagascar en el 47 donde hubo entre 30 y 40 mil muertos pero lo mismo podría decirse lo que pasó no solo más tarde también en el 45 en Argelia mientras Europa festejaba la liberación del nazismo la insurrección argelina venía aplastada en la sangre con otros 30 con miles de muertos lo mismo más tarde en Vietnam lo mismo después en Argelia lo mismo después en Congo así que bueno todo este lado oscuro de la constitución misma de la Europa de la que hablamos es algo que es muy raro que venga a la luz en los debates sobre la cuestión de Europa como sujeto político y la cuestión es ¿es posible pensar la Europa sin todo esto? la idea misma de Europa porque claramente los estados naciones europeos como se decía ayer hoy tienen menos utilizamos esta expresión así en modo digamos metafórico no tienen menos poder que antes de frente a la constitución de la ciudadanía europea como algo transnacional pero esos estados europeos esos estados naciones europeos fueron siempre como decir una especie de emanación de la idea de Europa como sujeto histórico así que el problema vuelve continuamente no es que porque los estados digamos así los estados naciones europeos hoy tienen menos relativamente menos poder que antes en la gestión del espacio nacional se puede digamos dejar de lado todo este tipo de problemática cuando se habla de la Europa ¿no? pienso que por ejemplo un libro como el de Deepesh Chakrabarti provincializar la Europa es muy que vaya caso publicado traducido en español con el nombre de al margen de la Europa nos está hablando de un eurocentrismo bastante marcado ¿no? porque el libro no es al margen de la Europa habla de cosas mucho más profundas pero bueno este para hablar directamente de mi ponencia quisiera partir directamente del título ¿no? que se llama ciudadanías poscoloniales apuntes para una lectura poscolonial de las migraciones contemporáneas en Europa a través de este pequeño artículo trato de focalizarme sobre dos conceptos trabajando un poco sobre lo que sobre una parte de los estudios poscoloniales y estudios culturales o los estudios subalternos indianos ¿no? y los dos conceptos son propio el de ciudadanía poscolonial y el de capitalismo poscolonial que es un concepto que digamos está viniendo un poco a la luz en los últimos debates al interno de estas corrientes a mí me parece que la definición hablar de la ciudadanía europea hoy como una ciudadanía poscolonial nos nos pone directamente de frente a la cuestión de la dimensión tóxica de la palabra ciudadanía como es una palabra que yo definisco tóxica porque es una palabra demasiado ambivalente pero entrando de lleno digamos en lo que estoy tratando de decir ¿no? ¿qué significa esto de las ciudades poscoloniales? en Italia por ejemplo que es el país donde yo trabajo se habla muy a menudo de nuevas ciudadanías o de otros millones de términos como ciudadanías multiculturales y tantos otros ¿no? en referencia a una condición social y cultural que tiene que ver con el transnacionalismo la alta movilidad la hibridación la plurilocalidad que hoy como hoy parece sobredeterminar la vida de las comunidades migrantes y posmigrantes en las ciudades europeas como una especie de celebración ¿no? es un un discurso muy celebrativo de esta condición generalmente como es fácil de intuir el objetivo principal de estos discursos es remarcar lo emergente y lo autoafirmativo de estas nuevas ciudadanías o prácticas de ciudadanía es más o menos hacer foco tanto en la condición transcultural multicultural o global que de manera ya irreversible caracteriza los espacios urbanos europeos así como también de remarcar la implosión definitiva de lo nacional de la idea moderna de ciudadanía debido a sus distintos límites históricos ahora para mí digamos estos discursos dominantes acerca de las supuestas nuevas formas de ciudadanía muy a menudo quedan atrapados en un enfoque que yo definisco extremamente culturalista a las políticas migratorias o a las cuestiones migrantes o a la digamos en lo que tiene que ver con los debates sobre la construcción de los significados que tiene hoy la migración en Europa desde mi punto de vista estos tipos de discursos no pueden abordar o enfrentar la dimensión material conflictiva y antagonista a través de las cuales estas nuevas ciudadanías que yo aquí voy a llamar poscoloniales están emergiendo es por esto precisamente que propongo la noción de ciudadanía poscolonial para nombrar estas prácticas constituyentes de ciudadanía inherentes a la condición migrante o a la condición contemporánea en Europa de hoy así como yo trato de usarla esta noción de ciudadanía poscolonial tiene el objetivo de remarcar la condición poscolonial de la Europa contemporánea y tratar de poner a foco qué significa la condición poscolonial de la Europa contemporánea especialmente cuando tratamos de evaluar los desafíos o retos que produce la migración internacional en cuanto a los discursos políticos hegemónicos acerca de la ciudadanía europea pero sobre todo digamos a través de esta noción de ciudadanías poscoloniales quiero sugerir que los migrantes los posmigrantes las segundas generaciones y todos los términos que generalmente usamos para definirlos contemporáneos son al mismo tiempo sujeto y objeto de estas nuevas formas de ciudadanía sujeto y objeto en este sentido por ejemplo como lo uso yo la palabra misma poscolonial viene a ser un poco como el símbolo de la condición contemporánea pero de la condición capitalista contemporánea viene a ser algo así como símbolo de lo que yo trato de definir como capitalismo poscolonial ¿en qué sentido? pero esta noción de poscolonial así como yo trato de proponerla subraya antes que nada los efectos principales de los movimientos migratorios de los últimos 50 años en el plano social cultural político económico e incluso jurídico de las viejas metrópolis europeas en este sentido la condición poscolonial puede ser interpelada como un síntoma para usar un término de vieja procedencia altuseriana de la deshomogeneización cultural social y económica de las ex-metrópolis esta condición poscolonial contemporánea tiene sus raíces en algo así como una presión colonial invertida en una presión contracolonial ejercida por los movimientos migratorios desde la posguerra sobre los ex-centros coloniales estando por ejemplo al léxico de Fanon o también de Lyotard podemos decir que en este sentido en el que yo estoy tratando de usarlo lo poscolonial es un poco una represalia colonial contra los antiguos centros coloniales más precisamente significa la explosión de la cuestión colonial dentro del mismo territorio europeo como por ejemplo hacía referencia a Pancho en la introducción podemos sintetizar lo que estoy tratando de decir en este momento con una famosa expresión de Stuart Hall en el sentido que los poscoloniales está un poco a indicar la emergencia de los márgenes en el centro pero también el regreso de los fantasmas coloniales de la raza y del racismo en el mismo vientre de la bestia como lo dice así Stuart Hall como estoy usando poscoloniales en este intervento no es no es un mero sinónimo de neocolonial en el sentido que lo poscolonial así como estamos tratando de focalizarlo da voz a un sentimiento anticolonial o a políticas anticoloniales que hay hoy en acto en Europa digamos que esta idea de poscolonial para definir la condición contemporánea no tiene el objetivo de legitimar la idea neocolonial de que los actuales regímenes de poder son perfectamente capaces de imponer sus propios sistemas de gobierno a sujetos condenados a permanecer pasivos o sumisos en el sentido en que estoy tratando de decirlo uno de los aspectos de esta ciudadanía poscoloniales es que simbolizan la prosecución de una histórica lucha anticolonialista por parte de los migrantes poscoloniales y las ciudadanías y sujetos posmigrantes pero claramente la prosecución de este tipo de política se realiza a través medios y políticas muy distintas a las del pasado pero lo significativo de todo esto que esta vez este tipo de política anticolonialista está teniendo lugar dentro del territorio mismo europeo en las ex sociedades colonialistas por eso hablar de poscolonial desde este punto de vista significa subrayar el hecho de que los pueblos no occidentales las comunidades europeas migrantes o posmigrantes rechazan lo que Fanon definía como el delirio maniqueísta que caracterizó a las sociedades coloniales qué cosa es el rechazo este delirio maniqueísta es la resistencia abierta a través de diversas prácticas y luchas al proyecto político colonial de un mundo social dividido espacialmente por una línea global del color rígida y jerárquica en este sentido el poscolonial sugiere el fracaso inevitable de todas las políticas actuales en Europa que apuntan a lo que un intelectual uno de los mayores estudiosos del racismo en Estados Unidos llamó una administración racial de la ciudadanía digamos que lo poscolonial en este sentido es un poco la expresión de todas aquellas prácticas y políticas de rechazo a la racialización del espacio social en este sentido el pos es un prefijo que sugiere aquello que Miguel desertó ha llamado la pri de parol o lo que por ejemplo la tradición del operadismo italiano podría ser calificado como agencia constituyente en qué sentido los migrantes como nos hacía ver las cosas que nos proyectó Úrsula trasladándose por todo el espacio mundial atravesando también ilegalmente diversos tipos de límites y fronteras los migrantes poscoloniales rechazan el espacio asignado para ellos en las periferías y ponen radicalmente cuestión la política poscolonial del confinamento como vehículo principal de segregación social cultural y económica en este sentido enfatizar la idea que hoy estamos de frente a la emanación de ciudadanías poscoloniales de la parte de los migrantes es expresar una crítica radical al concepto clásico de ciudadanía porque viene concebido como un bien exclusivo o selectivo como un recurso bien administrado como un recurso escaso que pertenece a algunos porque es negado a otros en este sentido las ciudadanías poscoloniales promovidas por los migrantes poscoloniales representan una demanda política de ciudadanías integrales haciendo referimiento aquí también al lenguaje de Fanon que sean radicalmente antagonistas a las actuales formas exclusivas de ciudadanía sea en su versión nacional que en su versión europea estas formas exclusivas de ciudadanía como por ejemplo la ciudadanía europea actual impulsan desde mi punto de vista una proliferación continua de espacios diferenciales y una jerarquización del derecho a la circulación como se vio claramente antes y como ayer también se habló en un cierto momento digamos que estas formas exclusivas de ciudadanía impulsan la producción de sujetos diferenciados también jurídicamente y de sujetos digamos así jerarquizados en este sentido las ciudadanías poscoloniales encarnadas en las prácticas políticas y sociales de los migrantes digamos socavan toda posibilidad de asumir formas neocoloriales de ciudadanía como formas pacíficas de mando o de governance sobre las probaciones actuales pero enfatizar el hecho que hoy estamos delante de ciudadanías poscoloniales tiene también otro sentido que no es solamente este el de enfatizar digamos las prácticas constituyentes de superación ¿no? del legado colonial a través del cual se fue constituyendo la ciudadanía europea lo poscolonial en este sentido en el segundo sentido que yo le voy a dar tiene mucho que ver con la persistencia de una condición neocolonial o sea que no puede ser simplemente entendido como algo opuesto a lo neocolonial no es solo anti o post como parece emerger por ejemplo de buena parte del mainstream de los estudios coloniales y poscoloniales poscolonial si significa por un lado subjetivación por otro lado es correcto afirmar que responde al mismo tiempo enfatizando digamos la idea de estas ciudadanías poscoloniales significa enfatizar al mismo tiempo la persistencia en el actual espacio global de dispositivos coloniales de subordinación y de explotación en este sentido lo que yo llamo ciudadanías poscoloniales a partir del reverso de lo que fui señalando antes puede ser interpelado como un síntoma de la heterogeneidad constitutiva del capital global contemporáneo en qué sentido en el sentido que en este segundo significado que estoy tratando de darle cuando el poscolonial es referido a la condición global presente pretende llamar la atención sobre la producción de espacios estriados por parte de la globalización capitalista contemporánea sugiere por ejemplo pensando al trabajo de una antropóloga que trabaja en Hong Kong que se llama Ahi Waong sugiere que debemos pensar la globalización no como un espacio homogéneo o uniforme ella por ejemplo propone pensar la globalización capitalista actual a través de la idea de un ensamblaje global antes que de un espacio global ¿qué cosa significa este ensamblaje global? este ensamblaje global describe en modo eficaz esa articulación continua contingente y siempre cambiante de un complejo de elementos altamente heterogéneos como tecnologías territorios poblaciones modos de producción económica que está a la base de la constitución del capital global contemporáneo su noción de ensamblaje global describe muy eficazmente el hecho de que el capital global contemporáneo puede circular libremente por todo el mundo únicamente articulando diferentes regímenes laborales diferentes modos de producción económica diferentes categorías de migrantes diferentes espacios de soberanidad el capitalismo neoliberal produce lo que Aiguaón llama soberanías graduales es decir está intrínsecamente atado a la continua proliferación de zonas territorios poblaciones y sujetos jurídicamente y jerárquicamente diferenciados lo llamativo de todo este proceso es que estos procesos de fragmentación en los digamos en los últimos 30 años están desarrollándose también al interno del espacio interno nacional de los países capitalistas más avanzados y esto es algo que de cualquier manera señala una fuerte discontinuidad con el pasado el hecho que estos procesos de fragmentación de descomposición de la ciudadanía hoy tengan hoy se lleven a cabo dentro del espacio mismo nacional o transnacional por ejemplo del continente europeo en este sentido enfatizar la idea de ciudadanías poscoloniales significa también enfatizar la desagregación del espacio soberano la descomposición de la ciudadanía y de los sujetos jurídicos dentro de los límites mismos de los papices capitalistas avanzados es como por ejemplo Fanon en los condenados de la tierra para definir el espacio digamos social y cultural de las colonias lo definía como un espacio multiforme ¿por qué un espacio multiforme? porque a diferencia en ese momento del espacio social jurídico y cultural de las metrópolis era un espacio caracterizado por la existencia de diferentes grados de ciudadanía diferentes tiempos históricos diferentes regímenes de trabajo bueno definir las ciudadanías enfatizar la idea que hoy hay una producción de ciudadanías poscoloniales en Europa significa poner el acento sobre el hecho que este espacio multiforme como lo llamaba Fanon o heterogéneo hoy está constituyendo el espacio mismo interno de los países europeos en este sentido definir la Europa como poscolonial nos habla de esta proliferación jurídicamente legitimada de diferentes categorías de sujetos dentro del espacio mismo de la Unión Europea esto es la producción activa de ciudadanos semiciudadanos residentes o indocumentados dentro del mismo territorio europeo nos habla es decir de la deshomogeneización o desagregación de los estados europeos como algo diferente de lo acaecido por ejemplo recientemente en los países occidentales enfatizar la idea de estas ciudadanías poscoloniales significa enfatizar la infiltración del derecho colonial en los espacios mismos de las ex-metrópolis significa enfatizar la infiltración de la fragmentación jurídica típica de las ex-colonias dentro de las ex-metrópolis en este sentido en este último sentido el el postcolonial así como lo entiendo yo es un poco trabaja también en el sentido opuesto al que le di en la primera parte de mi intervento en este sentido la ciudadanía poscolonial quiere describir una reconfiguración posmoderna de la distinción jurídica colonial entre el ciudadano y el súbdito quiere digamos así enfatizar procesos de jerarquización de la ciudadanía esta nueva jerarquización de la movilidad que está intrínsecamente vinculada a la creciente capitalización de la ciudadanía o sea un proceso de reestratificación de la humanidad impulsado por las transformaciones neoliberales de las sociedades y las economías y de las sociedades y economías para empezar a terminar el discurso que empecé la producción de ciudadanías poscoloniales indica una restricción y jerarquización de los derechos que ha dado lugar a la emergencia en Europa de la distinción entre el ciudadano y el sujeto que son procesos que atraviesan obviamente este proceso de jerarquización y de fragmentación jurídica es un proceso que actualmente en Europa no atraviesa únicamente las líneas étnicas y raciales de los países europeos sino también que otras marginalidades autóctonas basta por ejemplo pensar al estatus del trabajo digamos así como demuestra el estatus del trabajo precario nativo a mí me parece que a esta altura de mi intervento ya es obvio que las ciudadanías poscoloniales así como vienen emanadas hoy en Europa vienen pensadas como un dispositivo de control de la movilidad del derecho y la libertad de circulación estas formas de ciudadanía poscoloniales tienen como designio no sólo fortalecer el estado de excepción permanente que es algo siempre esencial para la autodefinición violenta de la comunidad política occidental como sostiene Agamben sino que estas ciudadanías poscoloniales tienen como designio la inclusión o incorporación diferencial de los trabajadores migrantes al mercado laboral nacional o global tienen como objetivo la segmentación del mercado liberal refuerzan la racialización de los espacios sociales urbanos así como las prácticas de gobierno centradas en la securitización bueno a mí me parece que los debates que tienen que ver con la constitución de la Europa como sujeto político tienen de alguna manera que tomar en cuenta cuál es de qué forma se manifesta hoy en el espacio digamos jurídico territorial europeo los efectos del colonialismo que tiene mucho que ver con lo que yo he llamado la racialización del espacio europeo y sobre todo con la idea que hoy los migrantes son asociados y atravesados por una idea de confín que no está más legada únicamente a la fisidad espacial hoy los confines son móviles no basta atravesar la frontera para dejar de lado el confín el confín es algo que persigue al migrante al posmigrante a las segundas generaciones mucho más allá de las fronteras y todo esto no puede venir analizado sin analizar cuál fue cuál es la herencia cuál es la relación de la Europa de la Europa actual con su pasado colonial gracias por vuestra paciencia muchísimas gracias a Miguel y yo quería un poco retomar algunos puntos intentando me parece como que hay por lo menos una idea fuerte que yo veo en la conexión entre las dos intervenciones quizá para lanzar un poco el debate y es el semblaje global que Miguel proponía de articulación creo que se articula entre la fragmentación la especificación esa dimensión rota de ese semblaje global nos da una figura de heterogeneidad del capitalismo contemporáneo pero también nos da el margen el margen permanente de descarto de descarto en español de salto de salto entre lo que es la parte de la vida que el capital es capaz de controlar lo veamos con las entrevistas con Aguada y esa experiencia Tuareg que entra dentro de un dentro de ese ensamblaje global pero que en cada fragmento en cada especificidad tiene un punto de ruptura donde la capacidad de control de la vida de recuperación captura se escapa del capital le escapa algo la vida se escapa esa capacidad de captura entonces me parece que esa doble dimensión esa esa doble articulación del capitalismo contemporáneo por como salía como surge de esas reflexiones nos permite quizá volver a pensar esa cuestión de la potencia que podemos ir construyendo y cuáles son los lugares desde donde ir construyendo prácticas novedosas innovaciones dentro de la práctica social contemporánea colectiva de tanto de resistencia como de emancipación y de invención del nuevo mundo posible y con eso dejo la palabra a quien quiera intervenir faltan diez minutos para las doce yo tomaría un poquito más de tiempo para para seguir discutiendo de esos temas y luego pasaría a la a la mesa siguiente dependiendo un poco de cuál es la la gana de discutir buenos días y muchas gracias a los tres ponentes lo hablo porque no hay otra persona para hablar pero vaya en cualquier caso las tres intervenciones parece que han sido me lo acerco han sido muy estimulantes pero en concreto la tercera la de Miguel Melino ha sido la que más me ha impactado en el sentido de que muchos hilos que tenía sueltos pues los ha anudado y de ello me surge una pregunta se va a ser muy breve ya ayer me parece que fue Álex hablando del sujeto político en un momento determinado me parece que centraba la posibilidad de ese sujeto político precisamente en la figura del migrante del sin papeles también es algo que he oído por ejemplo en la obra de Badiou buscando el sujeto político para Europa se centra precisamente en ese sujeto político a mí se me creaba un problema realmente de pensar que Europa o incluso la revolución se podía producir precisamente a partir de unas personas que se encontraban en una situación de tal precariedad personal laboral social y demás pero oyendo la intervención de Miguel me ha parecido perdón por el tú me ha parecido que introduce un concepto fundamental según mi punto de vista en esa doble divergencia del poscolonialismo y es que ese neocolonialismo según mi punto de vista no se refiere ahora ya exclusivamente a las personas inmigrantes o a las personas migrantes sino que debería pensarse como una especie de neocolonialismo hacia adentro es decir que de repente los colonizados somos todos es decir hay un neocolonialismo en que la figura del inmigrante o del migrante puede ser cualquiera puede ser el que vive en cualquier suburbio de la metrópoli puede ser el joven que no encuentra trabajo ya que hay esta fragmentación del espacio político del espacio laboral y del del espacio emancipatorio y antagonista entonces la figura del inmigrante ahora mismo en realidad no es solo y exclusivamente el extranjero racialmente diferente y sin papeles sino la figura del inmigrante o del migrante es prácticamente cualquiera de nosotros y desde ahí tal vez podría ser pensado de nuevo este sujeto político bueno pienso que podría ser una idea en las dos intervenciones acerca del tema de la figura postcolonialista había una primera parte en que el postcolonialismo tenía una acción antagonista vale yo lo suscribo que probable que sea así pero no veo las acciones políticas que apoyan esto estoy seguro que tiene que haberlas porque no hay acción sin resistencia y sin antagonismo pero de momento en Europa lo que veo más bien ha sido un proceso primero del neocolonialismo hacia afuera en los años 80 y después del neocolonialismo hacia adentro en los años 90 y las resistencias precisamente me da la sensación de que no existen y ayer me parece que en una de las mesas también se hablaba de eso de la falta de existencia de conflicto y de como el conflicto precisamente se tenía que crear falsamente en la televisión me parece que era uno de los ejemplos que se ponía de hombres contra mujeres porque lo que ocurre en Europa es precisamente esa falta de conflicto bueno gracias muchas gracias Montse si yo quería haceros una pregunta tampoco a los dos a mí me ronda la cabeza que esa a ver cómo lo explico que que es que la centralidad de la ciudadanía ligada al estatuto de un estado digamos garantista para los ciudadanos introduce de un modo quizás subrepticio la idea de que para aquellas personas que no entran dentro de ese discurso o sea en el caso que tú contabas no es decir esas personas tendencialmente son personas digamos terroristas es decir me gustaría si podéis ligar ese tipo de discurso que digamos criminaliza la ausencia la ausencia de una ciudadanía estatal garantizada a través de leyes legítimas en el sentido que son resultado de una práctica legislativa etcétera etcétera que está ligada a una idea que ayer aparecía la idea del contrato social y tal como todo este este constructo teórico a su vez produce un efecto que es criminalizar como por definición aquellas prácticas ligadas a agentes que viven en sociedades en las cuales no rige ese discurso por decirlo con un ejemplo en relación al tema por ejemplo de los secuestros en la zona africana un medio de comunicación rápidamente dice como estas personas no tienen un estado que proteja justamente los derechos de ciudadanía pues se producen ahí unas prácticas terroristas y punto entonces como veis vosotros o si pensáis que a partir de esa deconstrucción del discurso de la ciudadanía establecida podríamos entrar a poner en cuestión ese tipo de ligazón entre ausencia de estado y crimen no sé si se entiende lo que si podemos traducir de italiano a inglés. Es de italiano a inglés, ¿no? ¿O de francés a inglés? ¿Francés o castellano? Si tú la haces en italiano, yo la puedo traducir en español. ¿Francés o castellano? Ok, francés. Ah, pero no, tenemos la inglés también. ¿En francés? ¿Por qué? Italiano. En francés, dicen. ¿En francés? Yo hago los dos, yo digo en francés y en italiano. En francés, sin problema. Porque ella entiende y habrá la traducción en castellano. Yo entiendo menos, pero bueno, me voy a forzar. ¿Puedo traducir? En francés y después, yo traducir en italiano. C'est una cuestión muy simple. C'est una cuestión que porte sobre el rapport a l'espace. Puisqu'il me semble que l'espace dans vos deux expositions est important. Porque una de las cosas que caractérise de la gestión de el espacio hoy es una reversibilidad de las técnicas de bloqueo de personas por ejemplo es hoy difícil de se movar de tener un movimiento y la frontera para bloquear el movimiento pero es también difícil de s'arritar es decir que de manera contemporánea un bloqueo de la fluididad y un bloqueo de la staticidad y me parece que las técnicas de gestión juegan alternativamente sobre las dos cosas esta reversibilidad de la imposibilidad de assumir una posición y de la imposibilidad de los espacios me parece una de las técnicas las más perversas y de repente me preguntaba si la notion de frontières había de ese punto de vista de la sensación de ese punto de vista para mí es todo el interés de los trabajos por ejemplo de Eyal Weizmann sobre el muro no es tanto el muro en Israele como bloqueo del movimiento que es importante es la fragmentation de la homogénéidad de l'espace que me parece interesante en italiano muy rápidamente era una pregunta sobre lo espacio porque me sembrava que en lo espacio actual entonces postcolonial en tus términos si fuera una reversibilidad de las técnicas de gestión y de asociamiento y de controllo de la vida porque no es tanto la imposibilidad de hoy para los migrantes de atravesar lo espacio sino la imposibilidad de atravesar y de estar y de a de firmarse por lo que no se puede atravesar pero no se puede ni si puede ni si puede es imposible de firmarse es imposible de atravesar y simultáneamente y contemporáneamente el poder juega l'una y la otra cosa y pensaba a las cosas que hicieron en Palestina en Israele sul muro del grupo de Ayel Vaz y así volvemos a las preguntas y luego cerramos ¿Puedo hacer una observación práctica? ¿Puedo hacer una observación práctica? En el sentido o appena mi piace mucho el concepto de cittadinanza postnazionale porque si puede jugar English es mejor English ok I like slow 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 I like the concepto de cittadinanza citizenship I think activists pueden trabajar con eso pero of course necesita contenido para ser un objeto de actividad y para mí contenido es dos cosas primero la cittadinanza es más fuerte y más la cittadanza Natives but in fact that precarious natives often are not citizens in it in Europe so I mean clear I mean of course my friends in the no border camp would say let's just abolish our controls but I think like a meaningful civil rights movement in Europe can build around the second generation saying you're born here you're European get a purple passport I mean the French case is different because most most ethnic minorities are already citizens and in fact the dynamics is more similar to American cities that's what I say you solid European citizenship de debate bueno respecto a la primera pregunta que claramente somos todos sujetos de de esta precariedad jurídica digamos no sí seguramente sí pero lo que yo tenía digamos a mí lo que me interesa poner en foco es que cuando digo que falta una reflexión digamos un poco más profunda sobre la relación entre capitalismo por ejemplo y colonialismo al interno de los movimientos o también fuera de los movimientos en Europa por ahí con la excepción del mundo anglosajón pero ahí no se parla de colonialismo de capitalismo se parla de otra se habla de otra cosa así que el problema vuelve por otros lados es que lo que ha permitido la idea de sobre soberanidades graduales no como la llama la hongo la concepción de una humanidad dual no de diferentes la posibilidad de poder concebir diferentes sujetos humanos de diferente clase fue el colonialismo porque todo esto está muy ligado a la construcción de la idea de raza y el colonialismo tuvo un rol fundamental en la idea de la construcción de la idea de raza no raza entendida como racialización entendida como producción de subjetividades diferentes y jerárquicamente relacionadas nosotros estamos muy por ejemplo acostumbrados a pensar la civilización no entre comillas como un proceso que va de Europa hacia afuera no una especie de expansión lineal extensiva en realidad hay que pensarlo también al contrario que muchas cosas que nacieron afuera después vinieron implementadas en europa como el colonialismo fue un laboratorio importante de técnicas de sujeción que por ejemplo nacidas en india o en áfrica o en sudamérica después vienen experimentadas no en las colonias después hacen su ingreso en 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 los países centrales estos ejemplos van de las cosas más simples tipo por ejemplo el documento de identidad es una cosa que nace en las colonias inglesas porque allí no había libre circulación entonces el el indígena para poder entrar en el barrio donde vivían los colonos necesitaba identificarse porque podía entrar en estos barrios solamente a ciertas condiciones eso después se transfiere acá y bueno así hay millones de cosas lo que me interesaba poner digamos este lo que me interesa a lo que me interesa alegar este tipo de reflexión que yo propongo es propio que el colonialismo fue y es un fue digamos este un laboratorio profundo de técnicas de sujeción que fue muy importante para el para el modo de producción capitalista también nosotros tenemos la idea que el colonialismo fue algo así ayer se hablaba de las viejas dicotomías marxistas no base y superestructura dentro del marxismo europeo se está muy acostumbrado a pensar al colonialismo como una especie de superestructura ideológica no como un efecto del capitalismo como algo transitorio como algo que no fue estructurar al desarrollo del capitalismo bueno en realidad no fue así y buena parte por ejemplo del marxismo no europeo ha trabajado mucho sobre este aspecto sobre el hecho que el colonialismo es algo mucho fue algo mucho más profundo que un simple suplemento ideológico no para usar un término de derrida en otro en otro sentido así que lo importante digamos era señalar esto que la posibilidad que hoy como diría gamben que yo no lo sigo sobre muchas de las cosas que dice pero que todos podemos este transformarnos en vida desnuda es una de las herencias del colonialismo y del digamos este del desarrollo de la modernidad capitalista la segunda pregunta sí sobre sobre la ciudadanía el terrorismo y estas cosas a mí lo que me interesaba digamos este de remarcar era la idea que históricamente si al concepto porque digo que el concepto de ciudadanía es un es un concepto tóxico es un concepto peligroso porque históricamente ha funcionado como una máquina de diferenciación jerárquica no funcionó nunca como una máquina de inclusión funcionó siempre como una máquina simultánea de inclusión y exclusión y lo mismo vale por el capitalismo el capitalismo no produjo nunca ha producido homogeneidad nunca por ejemplo dicho en términos un poco banales no nunca reprodujo fue afuera de los de las zonas dominantes capitalistas el mismo el mismo modo de producción que al interno fue también una máquina de producción de heterogeneidad de heterogeneidad jerárquicamente definida o mejor trabajó siempre sobre la heterogeneidad humana para ponerla a trabajar en en función de la valorización capitalista entonces este acá hay un problema no el pensar este es uno de los problemas también que tiene buena parte del eurocentrismo que caracteriza el marxismo europeo no que el pensar el capitalismo como algo que ha producido a través de la historia o que estaba movido por una especie de teleología homogeneizante no que per marx terminaba en el trabajo abstracto yo no quiero entrar en la exegesis de todas estas cosas pero el desarrollo histórico fue algo más complicado y bueno hoy toda esa fragmentación la estamos este viviendo aquí dentro de los territorios mismos antes este centrales no y esto es lo que diferencia es esto porque uno de los motivos por el cual es mejor hablar de poscolonial que de neocolonial porque hoy estos procesos están acá están eeuu están en los países también centrales es más difícil distinguir entre centro y periferia no claramente existen zonas más centrales que otras no es esto pero es difícil por ejemplo razonar en términos de división internacional del trabajo en modo claro por ejemplo como está acostumbrado a trabajar una parte del marxismo tradicional la pregunta de judith si yo estoy perfectamente de acuerdo el capitalismo poscolonial necesita del movimiento también no necesita fijar a las personas pero al mismo tiempo tiene que poner a meter a valores ese movimiento se tiene que tiene que producirse centro cierto entre ciertos parámetros no puede ser libre movimiento tiene que ser otro tipo de movimiento y es esto también lo que tiende digamos a enfatizar el concepto de poscolonial así como yo trato de usarlo el hecho que trabaja sobre los dos aspectos no sobre el hecho que es este una categoría profundamente ambivalente este y había otra cosa que quería decir respecto al problema de la ciudadanía la segunda la última parte de mi intervento que yo no 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 de mi ponencia que yo no pude no hice por motivos de tiempo que tiene que ver también con la ciudadanía como máquina de diferenciación y estas cosas por ejemplo puede ser puede puede ser muy útil pensar como piensa Foucault por ahí en el único texto en el que afronta en el que aborda el problema del colonialismo que es en defender la sociedad no sé cómo se llama en español hay que defender la sociedad bueno es el único texto de Foucault en el cual él analiza una suerte de retorno ¿no? de la idea del colonialismo y de la raza en Europa ¿no? al interno de la constitución de los estados nación europeos y vincula la digamos este la raíz del racismo al nacimiento de la biopolítica moderna ¿no? bueno a mí me parece que nos da un buen punto de partida para pensar sobre la relación que nos pedía antes Montse entre ciudadanía y lo que está fuera de la ciudadanía y por qué puede ser criminalizado y por qué puede ser definido como terrorista y otras cosas la pregunta es�aluda yo estoy un poco confío con todas estas ideas bueno creo que yo вполне acredito que la lente es una muy situación valiosa resource and that those who have mobility are able to function within global capitalism in a different way than those who can't move and this reminds me of of my observations that are made while I was producing Sahara Chronicle because in Libya I think it was in the 30s or so when when the co in Italian colonialists came to reorganize the space entirely and moved huge populations of the of the Tuareg people into camps where they could not move around anymore so they immobilized them in a very organized way while at the same time building the highway parallel to the shore so that they can move their own forces and create mobility so I think this is a very good image about how how this is how this is organized and I think it has not changed all that much in the big picture today but I think it's important to look at every specific situation really because I don't think mobility within the Sahara is has the same meaning or is organized in any similar way than when you look at the Middle East because I think the extraterritorial spaces in the Middle East are so rampant it's a completely different differently defined space and has such a different history then I have looked at the Middle East particularly at the the refugee camps and the way they are interconnected and build some kind of a network among themselves and thought it was actually interesting to think also from the perspective in a in a post 9-11 perspective where kind of terrorism has created transnational networks as well so that you could look at because that had a huge impact on refugees muslim refugees and muslim migrants in general that has changed the regime of significant signification from fundamentally so I think one how one can look at these at these things in relation to to these specific histories and they can become very useful but I don't think in these overall terms I don't I think also to to um para para ir cerrando creo que efectivamente el título contained mobility contained mobility nos habla justamente de esa movilidad continuamente controlada no de este permanente intentar de de ir cerrando segmentando la movilidad y creo que justamente la lo que que son los de Border Studies, están jugando sobre todo ese conjunto de elementos que Judith proponía y que se queda como uno de los espacios más abiertos, yo creo, de la investigación y del trabajo, no solamente teórico, sino específicamente político sobre la poscolonialidad como herramienta para pensar luchas. Yo con eso iría cerrando, si os parece, para dedicar un... ¿Quieres hacer? Ah, perfecto. O el micrófono. Si no, si quieres subir, Raúl. Ahora llega tu compañero. Pero vienes arriba y las... Vamos. No, nada, solo un... No, es solo un comentario, estoy un poco espeso. Eso. Sobre, vamos, ambas intervenciones, de lo que ha dicho, vamos, sobre todo de los vídeos que ha puesto Úrsula, y lo que quiero es relacionarlo con nuestro tema y retomando un poco la solicitación de Alex de que haya policies, imaginación de policies. Y realmente, como hemos visto, el problema y como un poco la pregunta que lanzabas tú, Miguel, de con esta Europa es posible decir una ciudadanía que no esté basada en esos presupuestos postcoloniales. Y realmente, ¿cuál es, desde el punto de vista de los claims, que en cierto modo tenemos que configurar genéricamente, cómo superar ese cierre o esos fundamentos postcoloniales y, por tanto, basados en una idea de nación que a su vez está basada en una vieja, un viejo ejercicio de biopoderes coloniales que han construido la naturalidad de una raza, de una etcétera, y que a su vez están vinculados a estratos profundos de la organización del trabajo y de la movilidad, ¿no? Puesto que, en fin, todo el fordismo europeo se basa precisamente en esa ciudadanía del trabajo. En Alemania, pues los inmigrantes en los 70 eran gastarbeiter, ¿no? Trabajadores invitados, ¿no? Pero a su vez eran trabajadores invitados con menos derechos por la naturalidad de que no eran, ¿no? eran deutscher. Entonces, a lo que voy, ¿cuáles son los recursos de lo que podríamos llamar una ciudadanía europea y el hecho de que Europa, en fin, como entidad política postnacional, define una ciudadanía europea que evidentemente se base en una cierta extraterritorialidad y en una no exclusividad y en una idea de suplementariedad, de suplemento con respecto a cualquier nación o territorio históricamente constituido. Eso yo creo que es fundamental. Y a ese respecto, los vídeos que ha puesto Úrsula son extraordinarios, ¿no? Porque, aunque, y por fastidiar un poco a Judith también, pues hemos visto de nuevo la potencia del nómada, ¿no? Es decir, la potencia de creación de espacio, de esa movilidad de las redes, en cierto modo, ¿no? Entonces, si queréis, por retomar algunas de las categorías de capitalismo y esquizofrenia, realmente el derecho poscolonial está basado en una especie de nomos de la tierra, ¿no? Por utilizar, ¿no? La referencia al peligrosísimo Carl Schmitt, ¿no? Pero ese nomos de la tierra, que está detrás incluso de la propia y gran modelo de ciudadanía europea, que es la nación francesa, ¿no? Que es republique, etcétera, pero nación. Y ahí tenemos la paradoja de que, pues, por más formal y efectiva, formalmente efectiva, que sea la nacionalidad francesa en la banlieue, es como si allí fuera, pues, un reducto colonial, ¿no? Pues, precisamente porque esa fuente, ese nomos de la tierra, aunque, pese a todo el… discutimos… no se ha superado, ¿no? No se ha… Y yo lo quería relacionar esto porque tiene que ver con otra componente, que no es solo la migrante, digamos, con lo que podríamos llamar un cierto nomos de las redes, ¿no? Nomos of the networks, es decir, precisamente entidades que desafían esa territorialidad y, sobre todo, cualquier cuerpo de ese nomos de la tierra o ese, por así decirle, ese cuerpo del déspota, ¿no?, que controla y que imputa todo lo que se mueve en un territorio a su propia soberanía, ¿no? Y pensar un poco en términos prospectivos, yo creo que es algo que tenemos que abordar, cómo introducir dentro de lo que serían las definiciones de extraterritorialidad, ese nomos de las redes, pensando que las redes de movilidad, las redes del trabajo migrante, tienen un estatuto, pueden adquirir un estatuto normativo que, precisamente, inove y suplemente y, al mismo tiempo, se haga valer desde el punto de vista, en fin, de las garantías, ¿no? A este respeto, pues hay todo, ¿no?, todo un desarrollo, en fin, un desarrollo interesante sobre, ¿no?, sobre los contratos de redes, ¿no?, de Pernis, etc., ¿no?, de Contra of Networks, de redes que son capaces de constituirse como entidad jurídica en relaciones flexibles, ¿no?, que, al mismo tiempo, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista de la movilidad y la agencia política europea, es algo absolutamente crucial y urgente, ¿no?, desde el punto de vista de los claims, porque si la base de imputación de cualquier dimensión de agencia europea sigue siendo ese estatuto del derecho nacional del trabajo, ¿no?, y, por tanto, en fin, sencillamente, lo único que podemos exigir es una coordinación europea de esos derechos nacionales europeos, y no precisamente un derecho europeo del trabajo que estaría basado en esa extraterritorialidad, en esa dimensión de red, pues nos chocamos constantemente con esos límites que no permiten imaginar Europa como un espacio posnacional, un espacio, por así decirlo, extraterritorial desde el punto de vista, digamos, de esa historia de los pueblos y de las naciones que está ligada a la historia colonial, como bien ha expresado Miquel. Nada, yo diría que, o sea, me parece, no sé si queréis un poco volver sobre lo que decía Raúl, me parece un buen cierre de alguna manera y que lo liga mucho a lo que es la discusión que tenemos ahora, entonces yo dejaría como un poco esta intervención abierta como cierre para seguir en la discusión. Haremos una pequeña pausa, diría yo, y volver aquí en unos diez minutos, cinco o diez minutos. O sea, son ahora doce y media. Gracias. 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 Gracias.